¡Hola! Bienvenidos a un video más. Si no me conocen, me presento. Mi nombre es Jessica. Mejor conocida como La Chica Trend. Y te invito a que si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, lo hagas y actives la campanita para que te llegue una hermosa notificación cuando yo he subido algún video. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como La Chica Trend, en Pinterest La Chica Trend, pero en mayúscula, y también en TikTok como La Chica Trend 98. Aunque casi no supo nada, pero si gustas me puedes seguir. Así que sin más, empecemos con el video. Y como ustedes vieron en el título de hoy, el video trata sobre encontrar ropa de segunda muy barata. Así, super mega y super barata. De segunda, sí, de segunda mano. Significa de personas que ya usaron esa ropa y la mandaron a un lugar para que la vendieran. Y yo, como soy una mujer que le encanta usar ropas así, compro ropas así, la verdad, porque siento que es muy barata y la ropa muchas veces sale mejor así. Puedes encontrar ropa de marca queriéndote a una tienda así. No soy muy partidaria de tiendas, aunque compre muchas cosas. En realidad, no. La mayoría de mis ropas, el 75% son todas de paca, de segunda, y así sucesivamente. Y quiero empezar con este hermoso bag que compré. Miren qué bello. Que lo verán en casi todos los outfits que voy a usar. No en todo, pero casi. Y miren. La primera prenda que encontré fue este hermoso abrigo. La verdad que busqué bastante para encontrarlo. Miren. Miren. Este lo compré en Mundos. Es una tienda que, si otra persona me ve de otro país, está una tienda de segunda muy reconocida. Que está en Santiago, está en Santo Domingo, está en Puerto Plata y en otros lugares. Y la verdad, yo compro muchas ropas de ahí. He encontrado ropa aesthetic, ropa vintage, ropa muy moderna, de todo a muy buen precio. Incluso este suéter me costó 200 pesitos. 200 pesitos y literal está nuevo, 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 nuevo. Y la verdad quería algo así, porque ahora estamos en verano y quiero recrearle algunos outfits. Aunque aquí en República Dominicana hace mucho calor, pero hay gente que no le paramos a nada y usamos los outfits cuando nos dé el deseo. Así que miren. También encontré esta Viking Leggings o lycra que llega hasta la rodilla de Pre-Libre Things. Mirenlo ahí. Miren. Y la verdad, me encantó. Y hice un match. Ya lo verán en este outfit. Y por el precio fue 100 pesos. 100 pesos, señores. Con 100 pesos compré esta lycra. Y con 300 pesos armé este outfit. Miren, lo armé. Así que no podía dejarlo. Y aquí está el outfit ya puesto. Lo combiné con mis Converse bajitos. La verdad, me encanta. Sweepit, sweepit, sweepit. La verdad, me encantó. Usaré los mismos accesorios así siempre. Porque estas arcoillas son mis favoritas. Y aquí la combiné con mis gafas de sol y mi cartera Louis Vuitton. Que en verdad siento que le da un toque así como los Kylie Jenner. Me encanta. Aquí me lo puse con las bands de cuadritos que tengo. Y esta carterita de lado. Siento que le da otro toque parecido, pero un poquito más relajado. Me encantó. Y aquí encontré. Aquí tengo, tengo, tengo. Miren qué precioso. Yo tengo que arreglar esto súper mega y súper bien para que ustedes vean. Miren este hermoso colciel. Miren. Yo cuando me hice, yo quedé mala. De verdad, mala, 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 mala. Miren cómo es. Miren. Aprecien los detalles. Que es mi encanto blanco. Está nuevo, literal. Miren. Y me costó 200 pesos. 200 pesos. Y verán el outfit cabrón que hice. Y miren este pantalón. En realidad el pantalón era ancho. Mirenlo ahí. Escúchame por cómo puse la cámara y todo eso. Miren. Es así de ancho. Yo lo mandé a arreglar. Van a ver cómo me quedó ahora. Y este me costó 100 pesos. Y arreglarlo también me costó 100 pesos. Entonces en total fueron 200 pesos. Y con el outfit son 300 pesos. Gasté 300 pesos en un outfit que quedó súper aperísimo. Y obviamente no lo iba a dejar. Y este pantalón, señora. Yo quedé mala con este outfit. Me encanta. Es súper talla alta. Aquí la combiné con mis zapatillas vintage blanca. Me agregué mi gomita porque siento que le da un toque así noventero. Y en verdad este bralete es el final. Mirenlo por la espalda. Me encanta la verdad. Me encanta cómo se ve este outfit así. Súper elegante. Lo usaría para un brunch o una cena. No sé. Agregue mis cafitas y mi cartera Louis Vuitton. Me veo como una mujer cara pero con poco dinero. Me encanta. La verdad es súper estética este outfit. Aquí lo agregué como lo llevaría regularmente con mis converse blancos y la misma cartera. Los mismos accesorios. Y así se ve el bralete por fuera. La verdad es muy lindo pero yo lo usaría por dentro porque siento que se ve mucho mejor. Miren esta preciosura. La verdad le vi este pantalón a una joven. Aquí que sigo una instagramer, una youtuber. Que ya ambas cosas. Y la verdad ella tiene un verde. Pero desde que vi este dije no pero ese es el pantalón que tiene la polanidad. Y en verdad me gustó. Quiero decirles que yo aunque la ropa mía se vea trendy. Se ve súper trendy. Yo no la tengo porque sea trendy. Yo la tengo porque me gusta. Y como está trendy bueno la gente se relaciona más. Como que así tiene esa ropa. Ok. Pero en realidad a mí me encanta ese tipo de ropa así. Aesthetic. Y minimalista. Dramática. Pero mientras más simple mejor. Aunque a veces sea muy dramática. La verdad soy muy estética. Y mire este pantalón. Miren. La verdad lo amé. Es ancho. Quería uno de hace mucho y quiero más. Me gustaría encontrar un verdecito como el que ella tiene. Y. Este me costó 100 pesos. 100 pesos en la misma tienda en Mundos. Y. Miren este que hizo Match. Este lo compré en otra tienda. Me costó 100 pesos. Y arreglarlo también me costó 100 pesos. Porque estaba un poquito grandecito. No lo voy a mostrar porque se me olvidó grabar un video. Pero miren como lo mandé a arreglar. No será la mejor. Pero estos cardigans se están usando mucho así. Cortos. Y yo no me voy a quedar atrás. Porque en verdad me gusta. Y. Quiero decir que este outfit me costó 200 pesos. Ah. Este fue de otra tienda que está al lado de Mundos. Miren. Miren. Y si quieren saber en qué mundo yo he encontrado todas estas ropas. Porque aquí en Santiago hay varios. Es al mundo que está en la calle del sol. Me encanta. Este es mi favorito. Y para zapatos me gusta ir al que está en Colinas Mall. Para ser honesta. Aunque. En la calle del sol he encontrado mucho. Que. Los otros outfits que encontré. Incluyendo zapatos. Se los voy a dejar para un próximo video. Si les gusta este tipo de video. Así que. ¿Verdad? Aquí 200 pesos. Y aquí estoy modelando este hermoso pantalón. Con este crop top camisa que mandé a personalizar. Me encanta. Porque le da como un globo a las prendas. Me puse mis bans de cuadro. Porque me encanta. Me encanta como se ve. Y son súper cómodas para ser honesta. Aquí estoy con los mismos accesorios. Porque me gusta. Me gusta. Me gusta. También compré este sostén. Me costó 100 pesos en mundos. Y aquí se lo estoy modelando. Aquí está el carding. El que mandé a personalizar. La verdad. Me encanta. Me puse mi cartera verde. Y mis tenis blancos. Porque siento que le da un toque. Perdón. Así súper vintage. Y me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me fascina. We be way. We be way. We be way. Don't let me, don't let me, don't let me down. Y miren. Yo quedé mala. De verdad. Yo quedé seca. 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 Cuando vi esta preciosura. Dios mío. Eso va a ser suavecido. Como la tela suave. Soft. Mire. Este vestido. Soft. La verdad. Lo amé. Me costó 100 pesitos. Y eso ha sido unos 100 pesitos. Es que yo lo he amado. La verdad. Porque esto está súper increíble. O sea. El color me mató. Me mató. La verdad. Y desde que yo lo vi. Yo dije. Esto es mío. Esto es mío. La particularidad de esta tienda. Es que hay que súper, súper rápido. Y tener mucha suerte. ¿Por qué? Porque es una tienda que vende súper barato. Entonces las personas van faster. Y muchas veces yo pienso. Que las mujeres que trabajan en esta tienda. Tienen su gente. Y como que le dicen. Ven para acá. Right now. Que llegó la caja. Y todo el mundo va. Very, very quickly. So. You have to take care about it. Y ir rápido. Así que. Esto me costó 100 pesos. Y obviamente no lo iba a dejar. Porque amo, amo, amo la toda edad. De primero les digo. No planché el vestido. Porque me daba pereza. Por aquí lo estoy luciendo. Con mis converse altos. La verdad me encanta. Mi carterita negra. Que no la dejo por nada. Está viejita. Pero me encanta. La tele es súper suave. La verdad yo amo. El satín. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Uy que sexy. Sexy. Me siento fabulosa. Me siento reina. Lo que soy. Yo creo que lo mandaría a cortar. Y lo pondría así. Pero no sé. Ustedes me dicen en los comentarios. Lo otro que encontré. Que fue de segunda. También obvio todo. Segunda. Bueno. Esto lo encontré en la otra tiendecita. Que compré el blanco. Miren. Era un poquito más largo. Y lo mandé a poner así. Un cardinal corto. Le hice ese diseño así. Como que lo que le sobraba. Lo puse así. Sorry. Porque no le grabé un video. De cómo estaba. Pero para la próxima serie. Más cautelosa con eso. Y miren cómo lo puse. La verdad me encantó. Custó 100 pesos. Y arreglarlo también. Así que. 200 pesitos. Pero a esto. Bueno. 100 pesos. La verdad que personalizar el top así. Como con la parte que le sobraba hacia arriba. Eso fue algo increíble. Me las puse con mis chanquetas. Super vintage. La cual subí una foto hoy. Hoy es sábado. Y que me encanta. Y que casi no me pongo. Aquí me puse mis gafas. Y mi cartera verde. Siento que hace un match bien bonito. La verdad que sí. Y mis lentes así. Super. Yo. Super chan. Super chan. Super chan. Este outfit ya lo subí. Lo vieron en mi Instagram. Si no lo han visto. Vayan. Y me encantó. La verdad. Me siento como una carliche en erupción. Pica pica. Pero la verdad. Me encanta. Me encanta. Siento fabulosa. También me compré esta. Miren que verdad. La amo. La amé de que la vi. La amé de verdad. Es un color súper básico. Un beige. Y ahora está dove por encima. Y la verdad. Me costó 100 pesos. En otra tiendecita que está por mi casa. Que ya les voy a hacer otro video. De las ropas que he comprado. Super chula. Y los pantalones también. Y la verdad. Me encantó. Ya me la he puesto. Creo que me la han visto. Anteriormente. En mi historia de Instagram. Por eso es que. Si me quieren seguir. Si aún no me siguen. Es bueno que. Me sigan. Ya que. Yo relaciono muchas cosas. Y así pueden entender. De qué le hablo. Así que. Vayan. Y. Ya. Anteriormente. Ya hice este outfit. La diferencia. Es que me puse otro pantalón. Un pantalón claro. Roto. Y la verdad. Me encanta. Es algo súper simple. Súper minimalista. O diría. Súper simple. Súper vintage. Me puse los mismos accesorios. Y me siento súper cómoda. Es un outfit que uso. Interdiario. Para ser honesta. Y nada. Chicos y chicas. Esto fue todo. Por el video de hoy. No olviden. Regalarme. Una manito arriba. Si les gustó. El video. Comentar. Ya que estaréis respondiendo. Aunque me tomo. Mi tiempecito. Pero yo respondo. Y veo todo el mensaje. Y compartir. Así que sin más. Nos vemos. En un próximo video. Bye. Bye. Bye.